no se acobar le a ver a que está en cámara Chancleta está bien Baby Una vueltita en el bloque Aquí no se puede humillar ni se puede chillar Mente Te están grabando Mi baby se va a montar Mi baby es de la brava Mi baby es de la brava Mi baby es de la brava Para mí ¡Suscríbete al canal!